Extra, 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 llegó la mente maestra, de Lima es una muestra, a diestra y a siniestra, si tu vida es un caos, recuerda que Dios la orquestra, por más que huyas yo le voy que su amor te secuestra, no pretendo ser la cabra, mucho menos el cabro, pero a estos chamaquitos el camino les abro, sin nada cadabra, sino con la palabra, la que degolla gigante y los mares abra, solo Dios sabrá cuánto tiempo me sobra, solo sé que son años que en Dios se maniobra, por eso no te quejes cuando sopla te cobra, porque ya son más de 20 que salí de las zozobras, soy ese que se mece entre ritmo, rima y rema, soy ese que estremece las columnas del sistema, mi fe sigue probándose en condiciones extremas, soy el éxito que nació de todos mis problemas. Extra, extra, esta es la buena noticia, extra, extra, del sistema que te asfixia, extra, extra, esta es la buena noticia, que rompe el amarre del sistema que te asfixia, mi sueño no estaba muerto, solamente dormía, aquí los tropiosos te regalan mucha sabiduría, tu música sigue sonando, sanando sigue la mía, tengo música por dentro, dame una radiografía, extra, esa es la buena noticia, la que rompe el amarre del sistema que te asfixia, despertando a los alicias en su mundo maravilla, mientras sigo hablando de realidades desde Aguadilla, de esa pesadilla, es hora que ella despierte, estas son las menas nuevas para que tú te alertes, mientras otros usan esto, ni que por qué les divierte, esto yo lo uso para que seas libre de la muerte, esto es solo intervalo, algo viene nuevo, espéralo, pedí la primicia, el viejito en el micrófono, y la tinta en el bolígrafo, welcome to la academia, que hace un 20 años el tiempo de la vendimia. Extra, extra, ¿Pero qué es vendimia? Extra, extra, Ahí tienen la asignación, búscalo en el diccionario, búscalo, hijo, Extra, extra, esta es la buena noticia, Extra, extra, estos intervalos, Extra, extra, Soprano no hace rap, Yo, Manny Montes, Yo, extra, Soprano, déjala correr, a ver si a los MC le meten, zumba, ah, ya, Música Mmm, me metiste bien, pero sigue practicando Hey